Quisiera empezar preguntándole qué le llevó a escribir su libro. Pues fueron 10 años de investigación en los cuales me di cuenta que hay una relación, una conversación y una conexión entre las diferentes formas de conectar la cultura y las visiones culturales entre tanto Colombia como México y me di cuenta que era necesario tener esa conversación. La literatura no se basa solo en la visión de cómo desarrollamos la vida, sino también de cómo generamos esta conversación, cómo construimos la charla y cómo llegamos a ella. Y precisamente antes de emprender estos 10 años que nos cuenta de investigaciones, ¿partía de alguna concepción que le haya cambiado o durante este proceso aprendió algo que no esperaba? No, muchísimo. Imagínate, fueron 10 años en revisiones tanto, en periódicos, en revistas, en libros guardados e incluso en colecciones de diferentes tipos que me llevaron a mostrar a mí, tanto públicas como privadas, de encontrar mucha información distinta que pudimos ver en nuestro libro. La idea es que al final todas las opciones de México y Colombia siempre han sido una conversación, siempre ha existido una relación de esos vastos comunicantes que siempre están desarrollándose y que siempre se están hablando de uno y del otro lado. Digamos, hay algo que me gusta decir, es que el libro más importante, uno de los libros más importantes de Colombia, que es 100 años de soledad, fue escrito en México. ¿Cómo se construyó ese pasado? ¿Cómo se construyó ese libro? ¿Cómo generamos esa relación? Es uno de los puntos que quiero tener dentro de esta conversación. Y precisamente como usted lo mencionaba, es conocida la relación entre el autor colombiano García Márquez con México. ¿A quién otros autores e artistas podríamos hacer referencia? Claro, creo que la relación de México y Colombia no es solo literaria. Hay de pintura, como Rómulo Rosso, que tuvo una relación muy grande, digamos, con los pintores del muralismo, como Rivera, Siqueiros y demás. Hay un gran fotógrafo maravilloso, como Leo Matiz, colombiano, que tuvo una relación muy grande con México. Y desde Porfirio Barba Jacob, siguiendo con... que es un gran fotógrafo, también podemos hablar de... Leo Matiz, que es un gran fotógrafo, pero también podemos hablar de... Porfirio Barba Jacob, que es un gran poeta. Y después, Álvaro Mutis, que es muy conocido. Y seguir con García Márquez y terminar con Fernando Vallejo. Siempre esa relación ha existido. Siempre hay una conversación constante en esta visión. Y lo maravilloso de todo esto es eso, es darnos cuenta que hay países latinoamericanos que siempre quieren conversar, siempre están desarrollándose, apoyándose. Y además, no solo es una competencia, sino también un apoyo para generar más allá. Y precisamente, ¿qué se puede decir de esta conversación a día de hoy entre México y Colombia, de esta conversación cultural, social? Pues imagínate, yo creo que viene antes de que los países sean reconocidos como países. Siempre hemos visto que se ha transformado, que se ha desarrollado esta relación entre México y Colombia. Y siempre se va manejando, 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 transformando. Y ahora es algo distinto. Pero esa transformación sigue siendo muy importante. Las relaciones entre México y Colombia, culturalmente, antes eran poéticas, luego fueron culturales en temas de manejo de nuestra visión, pero ahora son otras formas de contar nuestras historias. Y siempre va a existir, siempre nos vamos a ver y siempre vamos a entendernos a partir de lo que es una conversación, una forma de conectarnos como dos países.